Hola, una vez más les doy la bienvenida a nuestro espacio El futuro es ahora, en el cual llevamos toda la información sobre el acontecer de nuestro municipio hasta sus hogares Hoy los estaré acompañando desde los espacios de nuestro Palacio Municipal Bienvenidos, la participación y la comunicación es ahora El cuidado y protección de nuestros animales es responsabilidad de todos Por eso, en la Alcaldía de Sonsón hemos creado para toda la comunidad sonsoneña Una línea de atención especial para nuestras mascotas La línea Amiga Animal te brinda los siguientes servicios para caninos y felinos Programación de esterilizaciones, catálogo de adopción, denuncias de maltrato animal y atención médica 317-879-9475 El bienestar animal es ahora Continuamos trabajando de manera articulada con el fin de expandir y fortalecer el proyecto de Limón Tahití en la región Conozcamos de qué se trató este importante encuentro de productores y entidades en el municipio de Nariño Nuestro proyecto bandera agrícola exportable Bueno, aquí lo que seguimos es sumando esfuerzos para seguir motivando la siembra del cultivo de Limón Tahití en la región del suroriente antioqueño Un proyecto que nace hace dos años en el municipio de Sonsón Y que ha venido trascendiendo las fronteras de la región Y que hoy lo tenemos presente en varios de nuestros municipios vecinos además del municipio de Sonsón Aquí en esta jornada pues se hace importante que hay presencia ahorita Entonces de la gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Agricultura Pero también tenemos presencia del ICA Tenemos presencia de la Autoridad Ambiental que también se ha vinculado con este proyecto Además de actividades financieras que ya tienen líneas de crédito en el mercado Para apoyar a los campesinos que están interesados en sembrar este producto Esto es fundamental para seguir haciendo una adecuada expansión de siembra de Limón Tahití Que con toda seguridad pues va a repercutir de manera positiva en la economía de la región Además teniendo en cuenta de que ya en este momento hay empresas exportadoras interesadas En comprar limón aquí en la región para llevar a otros países del mundo Eso también es bien importante Entonces pienso que venimos avanzando de manera muy positiva Haciendo sinergia con muchas instituciones Avanzando en este propósito de mejorar la calidad de vida De mejorar los ingresos que tienen nuestros campesinos en este momento Golpeados por diferentes situaciones del precio de los insumos Del tema del clima, de que los productos ya no generan igual que hace unos años Y por eso estamos apostándole a esta alternativa que tiene todo el futuro del mundo Es una realidad que hoy, después del aguacate, es el producto que más está rentando Y que más demanda tiene a nivel internacional Entonces estamos, considero que con el producto indicado Aprovechando esos climas que tenemos en Sunzón y en la región Aprovechando la laboriosidad de los campesinos que tenemos en Sunzón y en la región Y sabiendo pues de que este es el futuro, efectivamente, económicamente hablando Para esta zona El Limón-Taití pues es una alternativa para esta región Ya que contamos con los climas, con la topografía Y obviamente con una motivación muy importante que tenemos Los alcaldes de acá de la región de Argelia, Sunzón, Nariño De motivar ese cultivo Para el cual tenemos unos climas muy apropiados Apuntando a que tengamos unos cultivos de exportación Y que muy ligero podamos tener mediante la asociatividad Un fortalecimiento muy importante de Limón acá Bueno, hoy el municipio de Sunzón Ha venido liderando el tema del establecimiento Siembra de este importante cultivo Con esfuerzos propios de la administración municipal Hemos sembrado aproximadamente unos 18 mil árboles ya establecidos En vínculos con instituciones como Cornare Que hay que resaltar que viene haciendo un trabajo importante También entendió que el tema del cuidado del medio ambiente También se hace a través de un tema de cuidado y conservación de los territorios También se han establecido ya 7 mil árboles Y con la empresa Alion con particulares 3 mil O sea, 28 mil árboles establecidos Eso más o menos son alrededor de 100 hectáreas Que se ha venido a lograr establecer en menos de un año y medio En menos de un año y medio La idea es llegar siquiera a unas 300, 400 hectáreas Seguir impulsando el proyecto en toda la región Y seguirán el trabajo de la administración incansablemente Por traer las empresas comercializadoras En el momento que este producto empiece a generar frutos Y a generar cosecha para exportarlo a los diferentes mercados internacionales El trabajo interinstitucional es muy importante Las alianzas público-privadas permiten al municipio de Sonzón A la administración municipal Apoyarnos para el cumplimiento de nuestro plan de desarrollo Eso para nosotros es de suma importancia Hoy las empresas están entendiendo que no solamente en las regiones Podemos vivir de temas de explotación minera O en su defecto el desarrollo turístico También hay que propender o trabajar articuladamente Y de manera conjunta para desarrollar proyectos agrícolas exportables Que es lo que están demandando hoy los mercados internacionales Y esto nos termina generando en las comunidades o en la sociedad Sostenibilidades sociales, integración social Retorno de las familias a las tierras que fueron abandonadas por el tema del conflicto También es muy importante este trabajo Y ahorita un tema, ya que no podemos hablar más del tema del relevo generacional Porque no es relevo, sino de sustitución generacional Es el nuevo término que utilizan ya los mercados europeos Restitución generacional de las poblaciones campesinas De los jóvenes campesinos que generan industria en el campo Como ejemplo, como resultado triste por la situación de la pandemia Cornare se comprometió en entrar a apoyar proyectos agroforestales Con los campesinos que garantice la comida, la seguridad alimentaria Así es como proyectos agroforestales en cacao, en café y ahora en Limón, Tahití ¿Por qué razón? Pues porque obviamente garantiza una buena calidad de vida Y lo segundo, que son productos que están mejorando la calidad de los campesinos Porque tienen el mercado asegurado para comercializarlos En esa medida, Cornare se viene vinculando directamente con los municipios Y el objetivo central central es garantizar calidad de vida Y diversificación de la diente alimenticia Estamos impactando muy duro con el arroz secano Que nadie creía, nadie se imaginaba que el arroz era solamente de lugares cenagosos Y lugares cálidos, húmedos No, es una especie donde ha pegado excelente en Sonzón, Parte Baja, en Nariño, en Argelia Donde tiene un rendimiento altísimo con respecto a la producción De un kilo que se siembra, producen 80 Y lo segundo, que le da un excedente para poder comercializar Y garantizar mínimo mínimo que va a tener el producto esencial de la dieta Como es el arroz durante todo el año Nosotros estamos articulados en los 26 municipios de la jurisdicción Donde ejecutamos diferentes estrategias de bosques y alimentos La que hoy nos convoca es restauración productiva bajo el esquema de Limón-Tahití Una apuesta que viene impulsando el municipio de Sonzón A la que la corporación le ha acudido el llamado Y nos hemos articulado en este momento con 10 municipios de la región Donde estamos en el proyecto No solamente en los municipios de Páramo También estamos en los municipios de bosques y de aguas Como San Carlos, San Rafael, Cocorná, San Luis Bueno, y como te digo, 10 municipios La idea es potencializar el tema de Limón-Tahití Y la producción para poder generar un espacio de emprendimiento nuevo Con las comunidades del Oriente Antioqueño Dificultades es tal vez el poco conocimiento que tenemos Es un cultivo nuevo Pero eso ha llevado también a que nos empapemos de personas que conocen Hemos recibido apoyo de la Administración Municipal del municipio de Nariño El municipio de Sonzón que nos ha apoyado bastante Algunas giras que hemos realizado Y eso lleva a que hagamos las cosas bien Y a que nuevas personas se vinculen a ese proyecto El campo tiende a envejecer, ¿cierto? Está envejeciendo En gran parte por lo mismo Porque no hay buenas fuentes de ingreso para los jóvenes No hay buenas oportunidades Pero en el Limón encontramos eso Oportunidades, empleo Una remuneración económica más alto Y eso hace que incluso jóvenes de la ciudad La ciudad estresa, algunas cositas de allá Están regresando al campo Enriqueciendo más nuestros campos Incluso en nuestra finca La mayoría, la mayor mano de obra que se maneja Es joven Es esos juveniles que quieren permanecer Que quieren hacer algo diferente Hace muchos años cultivamos como un solo producto Como el café, el chocolate Entonces fuera bueno como ensayar con otros productos Que han dicho que es muy bueno Pues nos dicen que el limón va a ser como lo están diciendo ahí En la reunión Que vale la pena empezar con el limón y seguirlo Es un producto que nos dicen que es para exportar Entonces es lógico que nos va a generar más progreso Y más económicamente, ¿cierto? Va a ser más bien vendido Y no nos vamos a embalar pues con la producción En el momento nos encontramos pues como en el proceso de levante Y esperamos a futuro poder tener un buen comercio Poder abrir más comercio en la zona Poder tener muchos más socios Y que nuestra zona pues como tal Pueda tener económicamente, se vea mejor Como tal el corregimiento y el municipio Siempre ha hecho muy natural a la siembra de café Y queremos es como revolucionar y buscar nuevos comercios Que sean viables y sostenibles para la comunidad Que tengan un mayor beneficio a lo que venían viviendo anteriormente Aquí la idea es buscar una alternativa productiva Y económicamente rentable Que le mejore la calidad de vida a la comunidad Y efectivamente si se va expandiendo Y si va tocando puertas en otros lugares Y se va abriendo Pues es porque efectivamente es el indicado Eso nos ha pasado con este producto Y por supuesto estamos a disposición de la región O sea, no podemos ser egoístas con un proyecto Que la idea es que justamente se expanda a nivel regional Yo creo que lo estamos logrando con este proyecto Y el propósito es seguir abiertos A ayudarle a mucha gente A que esto sea una realidad como hoy lo está haciendo En Sonzón y Nariño Esta es una muestra más De que el trabajo en equipo Sirve para sembrar más oportunidades en el campo El campo es ahora Fue posible la entrega de la placa huella en la vereda Las Cruces Nuestro alcalde Edwin Montes En compañía de los contratistas de la obra Y campesinos de esta zona rural Hicieron la inauguración oficial De este proyecto en beneficio de toda la comunidad Hicimos entrega oficial de la placa huella en el centro poblado De la vereda Las Cruces Corregimiento Los Medios Obra financiada y ejecutada por el Instituto Nacional de Vías INVIAS Y la Alcaldía de Sonzón En el marco del programa Colombia Rural En la cual se invirtieron más de 500 millones de pesos Con actividades deportivas y culturales Y la presencia institucional Acompañamos a cientos de campesinos Provenientes de varios lugares del municipio En lo que se convirtió en una fiesta Pues era un sueño anhelado por más de 40 años Hoy en la vereda Las Cruces Del Corregimiento Los Medios Entregando una obra bien esperada Por todos los habitantes de esta importante vereda Una placa huella que se construyó Gracias a la gestión que se hizo con el INVIAS Y el aporte del proyecto Colombia Rural Hoy se entregan cerca de 400 metros de placa huella Un concreto rígido Que le aporta significativamente al progreso Al desarrollo de la vereda Y además mejora notablemente La movilidad de toda esta comunidad Que es bien productiva Que además es de las pocas veredas Del municipio de Fuenzón Que tiene territorio cálido Y también territorio frío Así que la producción es bastante cuantiosa Y bastante diversa Entonces para mí es un orgullo Poderle cumplir a la comunidad Una propuesta que se construyó con ellos Desde campaña Que ahorita pues es una total realidad Y que hoy tengo la fortuna De hacer la entrega oficial La inauguración Acompañado de toda la comunidad No solo de esta vereda Sino de todo el corregimiento Con presidentes de Junta de Acción Comunal Con líderes También por supuesto Acompañado de todo el gabinete municipal Y que ya está al servicio como tal De esta bonita vereda La placa huella de las cruces Es un proyecto que se da en iniciativa En la administración anterior Encabezada por el doctor Obersu Luaga Y que continúa la administración actual En el proyecto del desarrollo De la construcción de una placa huella En la vereda de las cruces Esta placa huella Es para impactar la parte final Del tramo de la vía Correspondiente al sector de las cruces Que ha implicado una alta pendiente Lo que generaría la necesidad Lo que genera la necesidad De la construcción de la placa huella Para prevenir el mal estado de la vía Por las escorrentías que cursan en la vía Y la construcción de un pavimento En pavimento rígido Con refuerzo de varilla Para permitir el transbordo Y el traspaso de toda la mercancía Que entra y sale A la comunidad de las cruces A ver, quiero dar realmente Gracias al señor alcalde de Edwin Montes Por este proyecto tan lindo Que se llevó a cabo En nombre de la comunidad por supuesto Porque yo sé que ha sido Una unión de fuerzas Es algo muy significativo para la vereda Porque sabemos que es una pendiente Muy fuerte Y en tiempo de invierno Pues se nos complicaría un poco Entonces por eso De que en este momento La comunidad está muy agradecida Con este proyecto Porque le da vida a la vereda Porque se siente Que la vereda está acompañada Y que realmente Hay una administración pendiente Orientando todos estos procesos Pues nosotros sí soñábamos En eso y pensábamos Pero se veía como duro Porque es una cosa de mucha plata Y gracias a unos alcaldes buenos Que han habido En los últimos tiempos Nosotros logramos hacer esta obra A tener esta carretera aquí Y a esta placa huella Que tenemos en este momento Me parece espectacular Es una obra pues que Prácticamente acerca mucho más A las personas que viven en esta vereda Pues al fin y al cabo Es un logro bastante importante Porque ya tienen más cerca Las posibilidades de tener Tener un transporte vial Mucho más para que las personas Saquen sus productos Para que no tengan la dificultad Para salir a su pueblo Pues acá las familias Más o menos Hay unas 35 o 38 familias Más o menos Y acá se produce café Actualmente ya aguacate Por aquí se produce mucho La papa El frijo La alberja Anteriormente Nos tocaba un camino De 3, 4 horas Para ir por allá A los órganos Y fue mucho En los tiempos Que nosotros estuvimos Trasentando ese camino Y ya hoy en día Pues ya gracias a Dios Con los carros aquí Y la comodidad Todo eso es muy importante Y sí Darle gracias al alcalde Y a la administración Esta placa huella Para esta vereda Pues es muy importante Porque de todas maneras Va a traer mucho desarrollo Y la posibilidad De que la escalera Siempre va a estar acá En la terminal Que no es lo mismo Llegar la escalera Hasta una cuadra O medio kilómetro Más antes Que llegar hasta acá Hasta la propia terminal O sea que el beneficio Es para toda la comunidad Muy agradecido A esta comunidad de acá Que no solamente Que conocimos la placa huella Sino que se realizó Este proyecto Primero invitan A que la gente retorne Esta es una comunidad Una vereda Particularmente muy golpeada Por la violencia En otros años Y esto hace que la gente Se motive, se anime Que quiera retornar otra vez Aquí a esta vereda A trabajar, a producir A retomar sus fincas Y a generar alimento Eso pues es bien importante Por otro lado Se promueve de buena manera También el turismo En esta zona Del corregimiento De Sonzón Que tiene unos paisajes Sencillamente espectaculares Y motiva Para que la gente Y los campesinos Sigan trabajando Y sigan produciendo Y sigan avanzando Animados Pues a generar mejores ingresos Y mejorar por ende Su calidad de vida Ahora Estamos transformando Las vidas rurales Mejorando así El acceso Y la calidad de vida De nuestras familias campesinas El desarrollo vial Es ahora ¡Ey! ¡Vamos a la terapia! ¡Vamos a la terapia! ¡Vamos a la terapia! ¿Entonces qué? ¡Vamos a la terapia! ¡Como sea! ¡Tómate la vida en serio! Recuerda Departir en lugares confiables Y estar acompañado Siempre de personas conocidas No exceder el consumo De bebidas embriagantes Y tener cuidado Con tus pertenencias En todo momento Cuidar de ti De los tuyos Y ser solidario Con los demás Campaña De la Secretaría de Gobierno Y participación ciudadana Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora La unidad de víctimas Del municipio Coordinó una nueva entrega De reparación Para víctimas Del conflicto armado Tanto para habitantes De la zona urbana Rural Y Magdalena Medio sonzoneño Más de 400 millones de pesos Fueron entregados En la sexta jornada De indemnización A víctimas De conflicto armado Que llevamos Durante el año 2022 En esta ocasión 53 personas Previamente caracterizadas Y priorizadas Por la unidad Para las víctimas Recibieron Este recurso económico El cual Hace parte Del proceso De reconciliación Y transformación social Del gobierno nacional Para quienes vivieron Los estragos De la guerra 53 personas Indemnizadas El día de hoy Más de 400 millones De pesos Entregados Más de 5 mil millones De pesos Que se han ya entregado A la comunidad En estos casi Tres años De gobierno Teniendo De base Que uno de nuestros Principios Es Que Muchas de estas personas Que llevan mucho tiempo Esperando Que llevan años Pendientes De su indemnización Efectivamente Se les entregue En una gestión Que se ha venido Gestando Que se ha venido Haciendo de manera Articulada Entre la unidad De víctimas La personería municipal Y el municipio De Sonzón A través de esas gestiones Que hemos podido avanzar Tan significativamente Con la entrega De estas indemnizaciones Que son fundamentales Además Al recibir O al entregar Este recurso Se le Inyecta directamente También a la economía Del pueblo Dinero Que va a circular Por todas Pues digamos Por todas partes Entendiendo que cada persona Tiene diferentes cosas En que invertirlo Tenemos la esperanza De que estos recursos Que se están entregando En el día de hoy Hagan parte De sus proyectos De vida Sean de utilidad Para su desarrollo Personal Su economía personal Y asimismo De la economía Del municipio Es de gran importancia Que todas las entidades Que trabajamos Con población víctima Podamos trabajar De manera mancomunada Articulada Para que se vea Un verdadero producto Una verdadera intervención Con esta población Acá en Sonzón Es un gran ejemplo Para el país De este tipo de acciones Bueno para mí Es muy grato Informales Que es la sexta jornada Del año 2022 Lo que quiere decir Que si estamos en curso En el octavo mes De la anualidad Quiere decir Que en un promedio De cada mes Se han entregado Notificaciones Y se ha hecho Reparación integral A las víctimas A través de la medida De atención De reparación administrativa Hoy se entregan Entonces 53 Familias Personas víctimas También estamos Atendiendo personas De la zona rural cercana Y por ende también De la zona urbana Hoy también No solo se entrega Ruta prioritaria Que es algún criterio De priorización En edad En discapacidad O en tema de salud Sino también Que es muy gratificante Ver población joven También que Alatoriamente La ruta general También recibe Hoy su medida De indemnización Entonces muy contento Porque se sigue avanzando A pasos agigantados Son muchas las víctimas Que tiene Sonzón Y por ese mismo Y con ese Teniendo en cuenta Esa misma situación Esa gran cantidad De víctimas Pues es que seguimos En esa puja O en esa gestión Por entregarle A muchas más Víctimas Del municipio Sus indemnizaciones Y recordemos algo Que aquí estamos Entregándole Pues no solo A personas De la cabecera O de la zona fría Sino que también Vienen personas Del Magdalena Medio Sonzoneño A recibir sus indemnizaciones Y seguiremos avanzando Seguiremos haciendo gestión Para que se vean Nuevas jornadas De entrega masiva De indemnizaciones Como consecuencia Pues del conflicto armado Que hubo en Sonzón Desde la alcaldía De Sonzón Continuamos brindando Acompañamiento directo A las personas beneficiadas Para que este incentivo Llegue de forma correcta Y sea invertido De la mejor manera Más de 5.500 millones De pesos Han sido entregados Durante este periodo Administrativo Es momento de conocer El dato que la Administración Municipal El futuro es ahora Tiene para esta semana En Sonzón se llevó a cabo El homenaje A nuestra Fiesta del Maíz Durante una semana Nuestro municipio Vivió y revivió Lo mejor de nuestras costumbres A través de una nutrida programación Cargada de cultura Y tradición A través de conversaciones Obras de teatro Danzas y música Propios y visitantes Pudieron disfrutar De la gran oferta Con la que contamos En nuestro importante festejo El homenaje A la Fiesta del Maíz Fue también la oportunidad Para dar a conocer Y reconocer Los múltiples talentos musicales Con los que contamos En nuestro municipio Artistas de las diferentes Veredas y corregimientos Del territorio Hicieron parte De una agenda Para destacar su trayectoria Desfiles de escaleras Feria de emprendimiento Concurso de música popular Festival de la Trova Y nuestros desfiles Folclóricos del Maicito Primeros pobladores Familia Castañeda Entre otros Hicieron parte De las especiales Actividades realizadas Con el fin De demostrar La gran riqueza Cultural Con la que contamos Logrando de esta manera Hacer sentir de orgullo A cada uno De los sonsoneños Por haber nacido En la tierra Del maíz Desde el viernes Pasado Hasta ayer lunes No tuvimos Mayor percance Con lo que tiene que ver Con riñas Hubieron algunas Pero muy manejables Y Las personas Los sonsoneños La verdad Se portaron muy bien Y felicitaciones A los sonsoneños Por ese buen comportamiento En esta fiesta Hubo mucha ingesta De alcohol Pero el comportamiento Fue muy bueno Por el otro lado También tuvimos Un buen control Con lo que tiene que ver Con la movilidad Con los compañeros De tránsito Que nos estuvieron Apoyando bastante Con el ejército Nacional Los compañeros De los bomberos Que fueron súper Importantes En momentos Que los necesitamos Y la coordinación Que se hizo Con el hospital Local Aquí de Sonson Con respecto A la atención De la fiesta Del maíz Aquí en el municipio Con respecto A los horarios Extensivos Hasta las 6 de la mañana Los administradores De los negocios Tuvieron bastante control Con sus Con sus Negocios Estuvieron muy pendientes Nos llamaban Cuando requerían De pronto La presencia policial Controlaban La persona Que de pronto Estaban un poquito Desubicada Dentro de su negocio De manera que Todo el balance Que tuvimos En la fiesta Fue muy bueno De esta manera Finalizamos Nuestro espacio Institucional El futuro es ahora Recuerde seguir Conectado con nosotros A través de nuestras Redes sociales En Facebook Instagram YouTube Y Twitter Somos Alcaldía De Sonson Y en nuestra página web www.sonson-medioantioquia.gov.co Nuestro próximo encuentro Será el miércoles A las 6 de la tarde Por Sonson TV Con repetición Los domingos A las 5 y 30 de la tarde Recuerden que juntos Construimos El futuro de Sonson Hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.